Tras conquistar el tercer lugar del Gran Premio de Hungría, Checo Pérez sigue en el ojo del huracán ya que la prensa internacional sigue hablando de la inconsistencia que ha tenido el piloto mexicano en las últimas semanas. Para ello Question Honor ha salido en defensa de él asegurando que muchos de esos malos resultados los provocan en la prensa con sus críticas. El jefe de Red Bull aseguró que uno de los problemas que tienen es que la prensa ponen como el mejor y el peor al mismo piloto en solo segundos y que ellos no están exentos de saberlo por lo que pide que tengan mesuras siempre en sus comentarios para evitar tener que hacer estas declaraciones. El problema son ustedes, ustedes resumen todo como que es un héroe o un cero, muy rápido y él no es inmune a ello. Creo que él respondió lo mejor posible a esa conversación y habló dentro del circuito para hacer una gran carrera, dijo Question Honor Aracephans. Con estas palabras defiende a su piloto pero también le aclara que debe ser constante para evitar nuevos problemas. Foner señaló que Checo Pérez tiene todo para lucir en pista pero que también debe concentrarse para evitar problemas con las clasificaciones que es lo que han identificado que falla con el mexicano. Necesita poner mayor énfasis en los sábados porque eso es algo que todavía no tiene. Tan pronto como él comience a clasificar en la primera línea, él estará de vuelta en el negocio, finalizó. Checo Pérez pudo volver a una Q3 en la clasificación lo que hizo que pudiera pelear por los primeros lugares culminando en un tercer puesto y regresando a los planos importantes en la Fórmula 1. ¡Gracias! ¡Gracias!